El complemento de Cruz, tocando la pelota, cae en el área, va afuera del área Paola y después tiene que aparecer García, nadie se quiere adueñar de esa pelota, cabezazo Uy, si esto tendría que hacer falta y es penal, ¿no? No fue dentro del área Es afuera, ¿no? Me parece Yo creo que es adentro, ¿no? Es penal, ¿no? Lo están gritando, yo la vi adentro, ¿eh? La marca afuera, pero yo la veo adentro A ver Esto es penal Sí, claro, si la marcó era adentro, ¿no? Pero por 75 metros, a veces Pero no puede ser, o sea, ya lo señalaste Y ve dónde la pone ¡Ah! ¡Qué cosa más terrible, señor Álvarez, está muy bien! ¡Caray! ¡Otro error! Aparte estaba muy cerca de la jugada Pero Y antes había fuera de lugar en la jugada Está en fuera de lugar acá Paola López Pero no tenían por qué señalarlo Porque ella no va por la jugada No va por el balón, no toca el balón Vamos a pensar que no En esta se ve diferente ¡Viva! En esta creo que la rodilla está fuera del área A ver, a ver si la podemos volver a ver Pero bueno Allá vendrá el disparo de Huerta Se perfila en el vértice izquierdo del área Pierna derecha Vete directo, no las entres Hazme caso, Huerta Pégale directo Sí, suspira Perfílate Obsérvalo Visualízalo Allá viene el chonfloso ¡Al poste! ¡Se salva Bravas! ¡Qué bonito! Impacto de esférica Pero se pone la pelota terca Y se estrella en el travesaño Se salva la máquina En una muy buena jugada En calidad técnica En el disparo Por parte de Huerta Y aquí vemos la repetición Pierna derecha Haciendo que la comba Cierre a primer poste ¡Aplausos a ver! ¡Suscríbete al canal!